¿Sí? Buenas tardes. Vamos a... ¿Tiene usted casa en Playa del Cura, no, en Torrevieja? Que si tenemos casas en la Playa del Cura, sí. Sí, va a ir para... Para la parte de ahí del Levante, ¿no? Sí, claro, en Torrevieja. Sí, ¿esto cuánto cuesta aquí esto? Salen... Dígame, dígame. Sí, alrededor de los 16 millones. Lo que pasa es que casas en Torrevieja tiene a partir de 14 y pico. ¿Vosotros qué tenéis? ¿De 16 y de 14, no? Sí. ¿Cuáles están mejor? Hombre, están los dos bien, ¿eh? Está mi mujer que dice que vayamos a verlas. Sí. ¿Ustedes nos llevan? Nosotros hacemos viajes, claro que sí. ¿Y dónde? ¿Cómo es esto? ¿Por qué zona de Madrid vive usted? Nosotros estaba aquí en Moratalá. ¿En Moratalá? Sí, Moratalá, que estoy jubilado. Sí. Yo estaba en correos antes. Y estoy ahí que queremos a lo mejor irnos para la playa. Sí. ¿Puede esperar un segundito? Un segundito, por favor. Oiga. Dígame. ¿Cómo se llama usted? ¿Pas cuál? ¿Pas cuál? Mire, yo le digo que le coge una oficina muy cerca en Vallecas. Si se quiere pasar para ir a ver las construcciones. Entonces, pues bueno, mi compañera supongo que le podrá orientar un poquito dentro de lo que esté buscando. Vale, pues entonces pasamos. Entonces por ahí dice usted... Cure ese primero, ese catarro. Madre mía. Estamos, estamos... Para eso nos han jubilado ya. Dicen que nos vayamos para la playa. Ya no valemos para nada. Ya, ya. Bueno, pues dice usted que paseo para allí. Hombre, es la oficina más cercana. Que le coge de ahí, de Moratalá. Entonces, pues bueno, ahí le podrán hacer incluso forma de pago. Pero vamos, ya le digo, dos dormitorios para que tenga una orientación a partir de los 15 millones. Vale. ¿Vale? Venga, pues a ver si pasamos esta tarde. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, cita.